Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Austin Palau se pronuncia sobre supuesto romance entre su ex Luciana Fuster y su amigo Patricio Parodi. Austin Palau quien se encuentra en Rusia tras ser eliminado del reality internacional El Poder del Amor fue consultado por los rumores del romance entre su ex pareja Luciana Fuster y Patricio Parodi. El ex chico reality fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre quienes le preguntaron sobre los códigos de amistad que no habría respetado el popular Pato. El popular Peluchín le preguntó cómo toma la presunta relación de su ex con su amigo. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Austin Palau. ¿Tú eres amigo de Patricio Parodi? Sí, claro. O sea, y la cuestión de los códigos porque se dice que él estaría saliendo con Luciana. ¿A ti eso cómo lo tomas cuando te llevan esos rumores de dónde estás? Pues cómo lo tomo en realidad, Rodrigo. Lo tomo como que ya pasó más de 3, 4 años que ya no estoy con ella. Yo vendría a ser el ex, el ex, el ex. El tatara ex. Entonces no comprendo por qué hasta la fecha se me vincula con ella. Yo siempre lo digo. Pero a ver, yo no creo pues que... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Austin ya olvidó a Luciana Fuster? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Peru y más. Bye, bye.